Cada mañana en Bolivia despierta gente dedicada y comprometida con su trabajo. Personas que demuestran su grandeza con pequeños detalles. Personas a quienes eliges para que tu imagen y la de tu empresa estén siempre brillando, como debe ser. En TOTES motivamos el compromiso de todas estas personas hace más de 30 años. Contamos con tecnología de punta y productos especialmente fabricados para obtener el mejor resultado. Una plataforma de atención al cliente que garantiza tu satisfacción con las mejores soluciones de limpieza para tu empresa y hogar. Porque queremos un país más limpio, para que tú y los que te rodean puedan sentirse bien. TOTES te acompaña en todo momento. Brindamos orden, elegancia y prestigio a grandes oficinas. Damos la bienvenida al país en los principales aeropuertos. TOTES mantiene la higiene en grandes fábricas, restaurantes, hospitales y universidades. Porque ese es el compromiso de nuestra empresa y de nuestra gente. Y estamos felices de atenderte todos los días. TOTES, expertos en limpieza.